Puedes verás, si la culpa fue tu diafomía, el saberlo ya no bastará No me pidas que sea tu amigo, te aseguro no funcionará Solo unos minutos del miedo, voy a darte de vivir y explicar Infeliciente, novio o amigo, cuánto tiempo fue de funcionar Y como ya tengo olvidarte, mis amigos y esa canción Porque sé, porque siempre sé Sé que estará en el aire, lo siento en un amistad Sé que estará en el aire, lo siento en un amistad Sé que estará en el aire, lo siento en un amistad Diferenciar mi obvio a mi voz Cuanto tiempo pueda funcionar Y cómo podrá perderte No olvidarte Mis amigos y esa canción Porque sé Porque siempre Sé que es ahora de allá ¿Para qué? Para pedir perdón Sé que es ahora de allá Lo siento, terminaron el règור Sé que es ahora de allá ¿Para qué? Para pedir perdón Sé que es ahora de allá Lo siento, terminaron el règור Sé que es ahora de allá Lo siento, terminaron el règ下來